No existe momento más difícil, más doloroso y más difícil de superar que la pérdida de un hijo. Hoy les tengo a todos ustedes una invitada muy especial que nos trae unas lecciones de vida maravillosas, un aprendizaje muy grande, luego de que ya hace más de ocho años perdiera a uno de sus hijos y convirtiera ese dolor en algo realmente maravilloso al servicio y al beneficio de la humanidad. Bueno, se trata de Yolanda Morales. Yolanda, bienvenida, un abrazo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me encanta mucho tenerla aquí con nosotros porque sé que nos va a dejar un mensaje inmenso, un gran aprendizaje para la vida de todos aquellos que al igual que usted en algún momento de la vida pasaron por un momento tan difícil como es la pérdida de un hijo. Muchas gracias por invitarme, me da muchísimo gusto estar en tu programa. Iniciemos un poquito contándonos qué sucedió en su vida, qué pasaba en ese momento, qué fue lo que aconteció que le dio un giro en su momento muy difícil, bastante doloroso, pero hoy con un sentido maravilloso al estar sirviendo a muchas personas con su gran profesión que hoy desarrolla al servicio de tanta gente que seguramente la está buscando para tratar de calmar su dolor ante la misma situación que se le presenta. Pues mira, hace casi ocho años, el 30 de diciembre del 2013, y fuimos a un viaje a Guadalajara para pasar el fin de año. Y mi esposo decidió irnos a pasar un día a Chapala, que es a unos 40, 50 minutos de Guadalajara a un spa. Y se quedaron, mi hijo se quedó en Guadalajara con sus primos, mi otra hija se había ido a un viaje con todas sus primas a Irlandia, y pues mi esposo me invita a comer, estábamos en una comida, ahí en Chapala, y llega mi cuñada y me toca el hombro y me dice, Yolanda, Dani tuvo un accidente, Dani mi hijo tenía 17 años, y en aquel entonces mi hija tenía 20, 21 años. Pues le pregunto, ¿qué le pasó? Se fue al cielo. En ese momento, te puedo decir que enloquecí, no entendía lo que me estaban diciendo, sentí que era como una especie de pesadilla que iba a despertar. Mi hijo estaba perfectamente sano, fue un accidente, por un elevador que se puso a trabajar sin ninguna protección, estaba en construcción y decidieron conectar el motor, entonces tuvo un accidente. Entonces mi hijo estaba perfectamente sano, no es de que pues haya sido una enfermedad gradual, sino fue un sopetón, totalmente sano, a él le gustaba jugar fútbol, era el presidente de la asociación de alumnos del TEC de Santa Fe, era muy activo, era muy sano, me explicó. Entonces, pues es algo que nadie se lo esperaba, o sea, porque mi hijo estaba perfectamente sano. Y entras en una especie de locura, porque es una locura perder un hijo, es una locura, de una incredulidad, de decir no es cierto, no me está, o sea, no puede ser si lo acabo de ver. Y curiosamente, un día antes, cuando íbamos en carretera a Chapala, él me marca y me dice, mamá, el hermano de mi esposo dio anillo, le acaban de dar anillo de compromiso. Y volteo con mi esposo y le digo, regrésate, porque esto es algo que nunca lo vas a volver a vivir. No me preguntes por qué dije esas palabras, porque no sé por qué las dije. Y voltea a mi esposo y me dice, Yolanda, ya estamos aquí, lo felicitamos después. No, regrésate, es tu hermano, y esto no lo vas a volver a vivir nunca. Esas fueron mis palabras. Nos regresamos, se tomaron las fotos, todo el mundo feliz por el evento, y agarro a mi hijo de los hombros, Cristian, y le digo, prométeme que el día que vayas a dar anillo, me vas a hacer partícipe, así sea en China, en donde tú quieras. Yo quiero ver esa cara de enamorado, esa luz en tus ojos, de que vas a ser feliz con alguna mujer. Te lo prometo, mamá. Te amo, me abrazó. Y esa fue la última vez que mi hijo, que recibí un abrazo de mi hijo. Pues era 30 de diciembre, mi hija, como estaba en Estados Unidos, en aquel entonces, no existían estos programas del celular, que podías hacer llamadas en Estados Unidos, no, sino que todos estaban en modo avión, y estaban en uno de los parques, eran cuatro o cinco primas, y todos en modo avión, no había manera de localizarlo. Entonces tratábamos de localizar a Yolita, a mi hija, y pues no había manera. Mi hija, cuando entra a la una o dos de la mañana al hotel, y ya ves que se te conecta el internet, empieza a, lo siento mucho, lo siento mucho, lo siento mucho, y mi hija no entendía qué pasaba. Y como yo no le había mandado, yo soy de las mamás de que, hola, 8, 8, y le mando caritas, y contéstame, y yo no le había mandado nada, pensó que yo me había muerto, había sido yo, nunca se imaginó que se había muerto su hermano. Entonces, pues llama a investigar, y yo me acuerdo que ella llorando amargamente, me decía, mamá, te quiero mucho, y yo lo único que le repetía a Cristian, era, no tengo la menor idea de cómo, pero vamos a salir de esta. O sea, realmente, no tenía la menor idea. Y en un momento de eso, Yolanda, ¿qué es salida? Porque usted dice, es un momento tan complicado, tan difícil, tan irracional, tan doloroso, que uno dice, ¿salida por dónde, no? No, es que en ese momento no le encuentras salida, en ese momento piensas, se acabó mi vida. Se acabó. En ese momento de mi vida, porque yo no alcancé a ver el cuerpo de mi hijo, en el lugar del accidente, entonces, tuve que esperar unas horas, a que le acabaran de hacer la, la autopsia, cuando yo voy a, a reconocer el cuerpo, eh, y lo veo que, Cristian, es que, es, es, se me enchina la piel, es literal, la bolsa negra, es, es, es el, el, el ver el cuerpo frío, aparte, pesa muchísimo, o sea, lo quieres cargar y pesa muchísimo, y, y es sentir que el alma de tu hijo ya no está ahí, que ya se fue, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ni a nadie se lo deseo, eh, y, lo único, que se me vino en el, en, en la mente en ese momento, es, yo ya no tengo remedio, que se salve Daniel, mi esposo y mi hija, entonces, mi hijo era muy preocupón, era muy protector, entonces, le decía, vete a donde te tengas que ir, no te preocupes, no sé a donde te tengo que ir, si, tú sigue tu luz, no te preocupes, no voy a descansar hasta que tu, hasta que tu papá y tu hermana estén bien, yo por adentro dije, yo ya no tengo remedio, pues mínimo que se salven ellos, yo dije, ya, se acabó mi vida, en ese momento yo pensaba, se acabó mi vida, ya no hay más Yolanda, o sea, ya se acabó, esto para mí, voy a vivir muerta en vida, en ese momento, de la desesperación, Cristian, de querer estar con él, en ese momento, me quitaba todas las pulseras, se las ponía, mi esposo se quitaba los zapatos, o sea, como no piensas, lo que estás haciendo, obviamente, estás en un estado de shock, pero lo que queríamos hacer, su papá y yo, era, estamos aquí contigo, en este lugar tan frío, porque es el lugar más espantoso, que te puedas imaginar, yo lloraba, es que no dábamos crédito, de estar viendo, lo que estábamos viendo, en eso pues, empezaron las llamadas, de todo mundo, nadie me creía, o sea, cuando yo daba la noticia, colgaba, y me volvían a hablar, a ver Yolanda, no te estoy entendiendo, o sea, la gente tardó, tardó en como, en entender, que Dani se había muerto, cuando estaba perfectamente vivo, yo había tenido experiencias anteriores, de duelo, porque mi hermana había perdido, una bebita de un mes de nacida, y un hijo de 20 años, en un accidente, y yo había tenido, dos pérdidas perinatales, y yo juraba, que yo ya sabía, lo que era, el duelo, yo ya sabía, lo que era el dolor, lo que había vivido, mi hermana, y en ese momento, entendí, que era mi ignorancia, o mi ego, lo que me hacía pensar, que yo ya había entendido, ese dolor, no lo había entendido, y no lo puedes entender, hasta que lo vives, hasta que estás de este lado, hasta que empiezas a ver, lo que realmente es, pues es, es Cristian, como vivir un infierno, en la tierra, ese es el verdadero infierno, es un infierno, conoces lo que es, el verdadero, el profundo dolor, yo creo que en ese momento, mi esposo y yo, toda mi familia, tocamos fondo del dolor, y yo, me gusta hacer mucho, una analogía, para las personas, que no han perdido un hijo, imagínate, que vas en alta mar, en un, para pasar el fin de año, con tu esposa, tus hijos, y que, en eso se viene, intempestivamente, una tormenta, el, el, el crucero, choca con un iceberg, se cae el techo, te amputan las piernas, a ti, y a tu esposa, se muere tu hijo, y tu hija se cae al mar, y entonces, estás en el mar, lloviendo de noche, sin brújula, no ves nada, muriéndote de frío, o no tienes comida, y la gente llega, y te dice, tú eres el pilar, de la casa, tienes que estar bien, porque si tú te caes, se caen todos, si tú estás bien, todos están bien, y van con tu esposo, y le dicen, eres el hombre, tú no puedes llorar, los hombres no lloran, los hombres no muestran, tienen que estar siempre, apoyando, y protegiendo, a, a su familia, y van con tu hija, y le dicen, tus papás, te van a necesitar, tú no puedes caerte, porque tienes que estar, para ellos, o sea, se entra, se entra en un nuevo dolor, un dolor ahora, inconsciente, un dolor en silencio, toda la familia, claro, y entonces, la gente llega, y te dice, no llores, contrólate, y tú apenas, estás tratando, de flotar, para poder respirar, yo, o sea, yo, yo Yolanda, era que, no tengo piernas, estoy en el fondo del mar, en alta mar, no tengo salvavidas, mi esposo está igual que yo, mi hija está sufriendo, mi hijo, se acaba de morir, y no sé cómo flotar, porque, no tengo piernas, ¿sabes? no tengo brújula, no tengo agua, no tengo comida, y todos están igual, entonces, ¿qué pasa? poco a poco, Cristian, vas buscando, metodologías, vas buscando, herramientas, y pues, vas a, vas poniendo un salvavidas, un salvavidas a los demás, alguien te da agua, poco a poco, te dan una brújula, te dan, te van, te dan dando ropa seca, para que te cambies, vas, vas, adquiriendo habilidades de cuándo nadar, o cuándo flotar, de hacer todo el muertito, porque vas en contra del aire, para poder llegar, pero todo eso, es un trabajo, es un trabajo muy arduo, y muy fuerte, que se tarda años, en lograr llegar a la orilla, y salir adelante, yo te puedo decir ahorita, que ya los tres, mi marido, mi hija, y yo, llegamos a la orilla, y estamos perfectamente, que ya, tenemos una vida normal, tenemos una vida, donde sonreímos, donde vivimos, y no sobrevivimos, la muerte de Dani, porque es muy diferente, este es difícil, y con lo que usted dice, solamente las personas, que lo han vivido, son las personas, que pueden entenderlo, pero hay muchas personas, Yolanda, que en este momento, porque a mí me escriben, todo el tiempo, cuando los dos, cuando conversábamos, yo le hacía el comentario, de cuántas personas, en el mundo entero, están viviendo, exactamente lo mismo, y están pasando, por la misma tormenta, exactamente lo mismo, a mí me llamó, muchísimo la atención, el ver, que Yolanda Morales, una mujer, que pierde su hijo, convierte su dolor, en una fortaleza, porque usted se convirtió, en un referente, en un referente, y en una persona, que ha estado dedicando, años de servicio, atendiendo personas, que han vivido, la misma situación, se preparó, y convirtió el dolor, en algo al servicio, de los demás, a mí me llamó, muchísimo la atención eso, ¿cómo fue ese paso Yolanda? ¿cómo pasa usted, el dolor al servicio? Porque te pasa algo, Cristian, ¿qué haces, cuando alguien se muere? Vas al velorio, das el pésamo, y como lo sabes dar, o como las frases, que has escuchado, de tus papás, o de la gente, y repites como merolico, y no tienes la menor idea, de qué hacer, pero cuando, estás de este lado, y sabes, lo que es, ese dolor asfixiante, que no te deja, ni respirar, ni pensar, ni dormir, ni, ni, ni tener claridad, me empecé a dar cuenta, que bueno, pues la gente de Valverorio, te apoya unos meses, y después, cada quien, como es normal, tienes que seguir tu vida, una vez, me dice una mamá, es que las papás, que pierden un hijo, deberían de, de, de recibir apoyo, el resto de su vida, pero es que es algo irreal, o sea, sería hermoso, que los papás, que todos los papás, recibiéramos ayuda eternamente, pero no, no, no se nos puede olvidar, que hay gente, que todos tienen su vida normal, y que todos tienen sus duelos, y sus problemas, y que todos, a ellos todos, eh, la vida va a llevar, a la normalidad, mucho más rápido, que para ti, y, y el, el entender, que el que perdiste al hijo, que el que le cambió la vida, es a ti, no a los demás, eso tarda un poquito, en entenderlo, porque al principio, no entiendes, porque la gente se aleja, porque la gente dice, ay Yolanda, otra vez, vas a contar, ya no hables de eso, ya no llores Yolanda, ya, quita las fotos de tu hijo, para que ya no pienses en él, ya Yolanda, este, si, entonces, eh, hay que entender, que al, al que le va a cambiar la vida, es al que lo vive, wow, número uno, pero primero que nada, Cristin, hay que informarse, que va, que me va a pasar, o sea, si, perdí a mi hijo, pero que me va a pasar, y yo creo que esa, esa curiosidad mía, de, de tener conocimiento, sobre el duelo, de empezar a buscar, eh, páginas en internet, páginas en internet, claro, libros, páginas en internet, libros, pero fíjate, los libros, todo mundo te dice, es que, le, a mí me regalaron, Cristian, como 50 libros, el problema es que no tienes capacidad, para leerlo, no tienes concentración, estás leyendo el tercer renglón, y tu mente está, en off, como si lo apagaran, no puedes, tener la claridad, yo leía la misma página, como 5, 6 veces, si acaso, llegué a acabar, en esos momentos, uno o dos libros, y, y, en los primeros meses, obviamente, después, claro, que regresa esa claridad, pero, en ese momento, Cristian, pierdes todo, haz de cuenta que, todo lo que eras, todo lo que era Yolanda, frum, vino un tsunami, y frum, para todo lo que eres buena, dejas de ser buena, para todo lo que tenías habilidades, las dejas de tener, la claridad que tenías, no la tienes, la objetividad, la paciencia, la paciencia se vuelve en menos 20, la tolerancia en menos 20, porque uno aprende, a veces, a manejar a los familiares tóxicos, y a la gente tóxica, que tienes alrededor, y que no, porque hay gente tóxica, o, que tú puedes hacer a un lado, pero, ¿qué pasa cuando es la hermana, o la suegra, o la mamá, me explico? No hay, no hay de otra, y esos comentarios, que ya uno con el tiempo, pues, como que, los torea, lo, dejas de poder torearlo, entonces, te sientes como perdida, de decir, ¿qué hago? para, o sea, yo se cuenta que, era súper buena bailando, quería tomar una clase de baile, y no coordinaba, ni el paso principal, para poder, cuando yo ya daba piruetas, este, yo era muy buena, para, para, para pintar, no, no podía pintar nada, no me salía, ¿sabes? Entonces, lo que quiero decirles, a tu gente, es que es momentáneo, que no se me asusten, que es momentáneo, porque entras en una, anulación psíquica, donde todo, tu mente, tu cuerpo, tu alma, están en crisis, y no nada más la tuya, la de tu pareja, la de los hijos, que se quedaron, toda tu casa, está en crisis, ¿sabes? no puedes, a mí, me acuerdo, que me decía mi hermana, no vas a poder hacer, ni una agenda, Yolanda, no vas a poder hacer, y yo decía, que exagerada, cuando me lo dijo, por supuesto, olvidas, citas, el ticket del estacionamiento, se te pierde, el manejar, yo no lo recomiendo, al principio, porque tus reflejos, están, mi esposo, casi nos mata, imagínate, una calle principal, de cualquier ciudad, y mi esposo, prácticamente, se cruza, de manera, este, intempestiva, casi nos matamos, después de que se murió Dani, pero es porque, no puedes, no traes, esa claridad, ni para tomar decisiones, ni para trabajar, ni para, empiezas a tener, es como un adormecimiento, en el cerebro, como tratando de protegerse, el mismo, que lo aísla uno, como es la realidad, exacto, que pasa, cuando hace un impacto, todo el cuerpo, toda tu psique, todo tu inconsciente, todo tu alma, tu cuerpo, se protege, y entonces, lo que hace es, te hace parar, porque no puedes hacer nada, yo me acuerdo, que era impactante, mi casa, cuando llegamos, los amigos, no sabes, cómo apoyaron, porque el tener apoyo, de gente, ya sea de familiares, o de amigos, en ese proceso, te hace el duelo, mucho más fácil, es muy importante, que la gente, que está cerca, pueda aportar algo, en qué neces, que te puede ayudar, qué necesitas, a veces la gente, lo único que piensa, por decir, Christian, es mandar flores blancas, que es lo que uno hace, es lo que yo hacía siempre, pues te puedo decir, que tuve durante un mes, Christian, flores blancas, así, es que era, ya no tenía dónde ponerlas, en él, era, llegaban, y llegaban durante un mes, y fíjate el significado, la gente, manda flores blancas, para decir, estoy contigo, a mí, me hacían sentir querida, pero a mi hija, no quería estar en mi casa, porque, ¿qué significaban, esas flores blancas, para mi hija? lo que la sociedad, estaba ignorando, el dolor, de los hijos que se quedan, claro, entonces, cada flor blanca, que representaba, era, se lo entregan a mi mamá, a mi papá, pero a mí, no me, entonces, mi hija, no quería estar en mi casa, con esas flores, y a mí, llegó un punto, donde me dio una alergia, porque, obviamente, con un exceso de polen, me empezó a dar una alergia, que no podía dejar, de estornudar, entonces, tuve que retirar, todas esas flores blancas, porque ya, una por mi hija, y cuando, se cumplió el mes, Cristian, me entró, dije, bueno, voy a comprarle flores a Dani, porque ya no le, ya obviamente, dejan de llegar, agarro las flores blancas, y me entra, una pizca de claridad, y digo, ¿qué estoy haciendo? La regresé, agarré rosas rojas, regresé, le toco a mi hija, y le digo, estas flores rojas son para ti, y son rojas, porque estás viva, y quiero que cumplas todos tus sueños, ahorita tienes una mamá totalmente rota, pero trabajaré lo necesario, para poder tener una mamá sana, pero aún rota, aquí estoy contigo, Cristian, mi hija se hacía para atrás, son para mí, o sea, era como, alguien pensó en mí, se le rodaban las lágrimas, y yo decía, madre mía, o sea, ¿cómo podemos ignorar, a los otros hermanos que se quedan, y cómo se sienten solos, porque entonces, pierden al hermano, la mamá está fuera, fuera de, fuera, fuera de sí, el papá está igual, claro, y entonces, y toda la ayuda de la sociedad, se concentra casi, te puedo decir que en la mamá, luego en segundo lugar, al papá, pero a los hermanos, no se divide la ayuda, entonces, el principal consejo que doy hoy, es, a la gente cercana, dividan la ayuda, si son, papá, mamá, y otros dos hijos, la vida, dividanse entre cuatro, uno va a atender, al hijo mayor, al de en medio, a otra papá, y otra mamá, y dividirse la ayuda, y no enfocarla toda, en una sola persona, porque es todo el núcleo familiar, el que está sufriendo, una catarsis, ¿sabes? Claro, Yolanda, le hago una pregunta, ¿qué lección siente, que usted pudo aprender, para su vida, con todo lo sucedido? ¿Cuál es la gran lección, que la vida nos enseña a todos, en ese momento? Son demasiadas, y creo, que jamás voy a, a dejar de aprender, porque siempre se aprende, número uno, a valorar la vida, a que, a que hoy, a vivir en el hoy, no estar viviendo, en el pasado, con rencores, con los problemas, o en el futuro, porque el pasado, ya pasó, y del pasado, solo se toma, las cosas buenas, los aprendizajes, de los errores, para no cometer, los mismos errores, y todos los recuerdos, hermosos, que has vivido, a, a no, estar preocupada, preocuparme, por cosas banales, a darle valor, a un abrazo, a un beso, a un te quiero, a un te amo, a un, a un aquí estoy, pase lo que pase, a, a, a no ignorar, el dolor ajeno, a ser más empático, a que el silencio, acompañar a veces en silencio, un abrazo en silencio, a dejar el ego, de los consejos, de estar resolviéndole la vida, a esa persona, que está pasando, por un, a un doliente, con una muerte, porque lo que menos necesita, esa persona, son consejos, sino es compañía, y escucha, pero escucha, Cristian, escuchar, no para responder, escuchar, para comprender, viéndote a los ojos, escuchándote, un abrazo en silencio, a no presionar, con frases, con frases, imprudentes, ¿qué más aprendí? Para la vida, para la vida, digamos, para la vida, pues fíjate, fíjate lo fuerte, que el aprendizaje es muy fuerte, te voy a decir algo, sí, se puede oír espantoso, pero es una realidad, encontré mi misión de vida, a raíz que se murió mi hijo, yo la Yolanda de antes, pues era mamá, me metía a desarrollo humano, era una mamá normal, pero a raíz de conocer, la caída más profunda, de tocar la oscuridad, más profunda, de sentirme muerta en vida, fue donde yo pude encontrar para qué había venido a este mundo, para qué era buena, para cómo, qué podía hacer para poder sembrar amor en otras personas, sí, probablemente, tuve que haber vivido este trancazo, esta tragedia, me encantaría decirte, Cristian, que lo aprendí sin la muerte de mi hijo, y que llegué al mismo lugar, pero no fue así, o sea, se tuvo que morir mi hijo, para yo poder saber, que yo era buena, inyectando esperanza, dando herramientas, diciéndole a la gente, que si se puede salir adelante, haciendo que la familia se voltee a ver, y no salga cada quien por su lado, porque una de las cosas muy importantes, de continuando con esa analogía, es, en el duelo, hay familias que quieren estar como muéganos todas juntas, y entonces vivir, no sé, yo no puedo vivir el duelo de mi esposo, no puedo vivir el duelo de mi hijo, por más que los ame, ¿por qué? porque el duelo es como una balsa individual, por algo, somos seres individuales, cada quien tiene que ir construyendo, su propia balsa, con sus recursos internos propios, si yo pongo una madera, en la de mi hija, o en, o en, para ayudarla, no estoy, diciéndole a la otra persona, a mi pareja, tú no puedes salir adelante solo, al contrario, es dejar que ellos, se revuelquen, y empiecen a, a construir su propia balsa, podemos ir como familia, con un objetivo, con todas las balsas, irnos, coachando, y echar, abrazándonos, y echándonos porras, pero, el trabajo del duelo, es individual, y ese es uno de los errores, que cometemos, los papás, que queremos, absorber todo, el, el dolor de mi, de mi esposo, el dolor, pero sabes que pasa, yo era, yo, yo era mucho de las que cargaba a las personas, era un error que yo cometía, antes de que se muriera Dani, no hay manera de cargar, aunque quieras, es un dolor tan profundo, Cristian, que no puedes cargar, ni con el de la, de la propia hija, no puedes, no es capaz con el de uno, claro, humanamente, estás casi, asfixiada, con el, con el costal de dolor, aquí arriba, y hasta recuerdo, en una de las juntas, que nos juntábamos, les decía, porque yo era de las que yo te resuelvo, yo hago, y era, y es un error, yo caía en la sobreprotección, de mis hijos, y entonces, ¿qué hago? Impido el crecimiento de mis hijos, pero eso lo entendí, muchos años después, y un día volteé, y les dije, yo no puedo cargar con su dolor, yo necesito que ustedes, se hagan cargo de su dolor, porque, ¿qué me decían a mí? Es que si tú te caes, todos nos caemos, claro, le digo, no me den esa responsabilidad a mí, porque yo necesito caerme, para poder renacer, necesito tocar fondo, para poder renacer, necesito llorar, para sanar, porque si no sano, si no saco, si no lloro, un órgano, un síntoma, va a venir a mi cuerpo, y entonces sí, van a tener una Yolanda, eternamente, hundida, Yolanda, yo le quiero agregar algo ahí, esa parte, perdón que le interrumpa, pero creo que es importante para las personas que nos están viendo, el duelo, hay que hacerlo, claro, pero hay que saber hacerlo, claro, vamos, cuando yo hablo del llanto, yo le digo a las personas, llorar al ser que perdimos es importante, pero saberlo llorar, saberlo llorar también es muy importante, ¿cuál es la diferencia entre saberlo llorar? una cosa es llorar porque lo recuerdo, y agradezco, y le agradezco a Dios, la vida de ese ser que estuvo conmigo durante tanto tiempo, y lloro porque lo extraño, porque lo amo, a diferencia de llorarlo, cuando empezamos nosotros a decir, ¿por qué te fuiste? mi vida se acabó, ahora no tenías que haber hecho esto, me abandonaste, entonces son dos tipos de llanto muy diferente, mientras que el uno es un llanto de agradecimiento, el otro es un llanto como de condena todavía, a pesar de que perdimos a alguien que amamos, lo estamos juzgando, o sea, ¿por qué te fuiste? ¿por qué me dejaste? hay una diferencia enorme. y fíjate, y si aún así le sumamos a, me doy permiso de llorar, pero yo a estas lágrimas le doy una intención de, voy a sanar, voy a renacer, te voy a honrar para poder sanar con estas lágrimas, no importa cuántas lágrimas sean, y si tienes, yo siempre les decía, es que si los padres pudiéramos juntar las lágrimas, que perdimos un hijo, estaríamos inundados en el mundo, tendríamos más océanos, no tienes una idea de la cantidad de lágrimas, me acuerdo una anécdota, que ahorita me río, pero en ese momento no, no me reía, no sé por qué las mujeres, Cristian, tenemos la idea, de que meternos al baño, al excusado a llorar, nadie nos va a escuchar, porque una de las cosas que las madres sentimos, es que no queremos que los otros hijos nos vean llorar, porque somos los pilares del hogar, y entonces me meto yo al excusado a llorar, y se mete mi esposo y me dice, Yolanda, tienes 45 minutos llorando sin parar, explícame de dónde te salen tantas lágrimas, la parte intelectual, ¿me explico? Claro, es muy común, que también en un momento dado, se active la parte intelectual, ya sea en un hombre, en una mujer, él quería entender, cómo me salían tantas lágrimas, cómo no era, y una madre puede llorar, bueno, no es 45 minutos, lloras, hasta que ya no te salen lágrimas, entonces darle una intención a esas lágrimas, una intención, decir, me doy el permiso, no importa cuánto llore, pero es para sanar, claro, y él mandándole un mensaje de esperanza, el lenguaje que utiliza la gente, te puede llevar a un duelo insano, o te puede llevar a salir adelante, ¿a qué me refiero? Nunca más voy a volver a ser feliz, híjola, imagínate esa frase, nunca más voy a volver a ser feliz, qué diferente es, en este momento me muero de dolor, pero haré lo posible, para volver a encontrar la felicidad, entonces aceptas tu dolor, que no lo puedes negar, perdiste un hijo, pero le inyectas una luz de esperanza, esperanza, claro, sí, estoy muerta en vida, sí, porque fíjate, hay muchos tanatólogos que te dicen, no te mueras con tus muertos, pero la realidad es que sí sucede, Cristian, yo me morí con mi hijo, pero renaces, vuelves a renacer, hay que vivir el duelo, vivir el proceso, dárme la oportunidad, pero también con la conciencia de saber, que de esto voy a salir, de que vas a volver a nacer, claro, que de esto voy a salir, que voy a resurgir, exacto, porque otra cosa que me decían mucho, no, ya no vas a ser la misma Yolanda, porque yo antes era, o sea, la que organizaba las fiestas, el alma de la fiesta, el bailando, el cantando, o sea, yo era, haz de cuenta que una cascañuela, y recuerdo que el primer año, decía, es que no voy a volver a sonreír, y me pasaba que yo me decía, me extraño a mí misma, me extraño mi sonrisa, mi sentido del humor, me contaban el chiste, y no me reía, hacían cosas que siempre me hacían reír, y no me reía, nada me ilusionaba, todo me daba lo mismo, la comida me daba lo mismo, era como vivir en un blanco negro, pero poco a poco, me acuerdo, la primera Navidad era fingir una sonrisa, porque tenía otra hija, porque tenía un esposo, pero mi alma estaba llorando, claro, claro, y entonces fíjate, hay un punto, donde te quieres partir en dos, al principio, te quieres ir con él, que es normal sentirse irte con él, pero hay otra parte de ti, que sabe que se tiene que quedar, porque tienes otra hija, y tienes un esposo, o tienes papás, o tienes familia, y es una peleadera, entre el corazón, y la parte intelectual, que es desgastante, hasta que el corazón ya te dice, ya Yolanda, párale, entonces, vamos a disfrutar, de hoy, al día que te vas, y te aseguro que ese reencuentro, con tu ser querido, se va a hacer, y se los puedo firmar, porque algún día nos vamos a morir, porque no somos eternos, y ese día, va a llegar ese reencuentro, pero que voy a hacer, de hoy en adelante, Cristian, para que voy a vivir una vida, con amargura, llena de dolor, tirada en la cama, donde puedo, salir adelante, y no nada más salir adelante, sino decirle al otro, ¡Ey! ¡Allá está! ¡Toma! Aquí te va el salvavidas, o una brújula, por aquí, mira, y apapacharlo, no estás solo, te puedo escuchar, ¿sabes? Entonces, pues, empecé, fíjate, y los errores, que se cometen en el duelo, no todo es un error, porque, tendemos a generalizar, si nos va mal, en un negocio, soy malísima, para los negocios, te fue mal en uno, no en todos, uno de mis errores, fue, era un dolor, tan asfixiante, que yo quería, dije, voy a hacer todo, para dejar de sentirlo, entonces, ese querer acelerar el duelo, que no se puede acelerar el duelo, porque el duelo, se tiene que vivir, día por día, claro, el ser humano, no está capacitado, para vivir, todo el dolor del duelo, en un día, o en un mes, ¿me explico? me llevó, a encontrar, muchas metodologías, y muchas herramientas, y me metí a un curso, me metí al otro, me certifique de coaching de vida, sistémico, en Enneagrama, acabo de acabar la maestría, en BioNeuro Emoción, y entonces, empecé, a hacer, una profesión, de lo que yo estaba viviendo, pero ya con metodología, ¿sí? más la experiencia, entonces, el resultado de, tener las metodologías, más saberlo, lo que yo hago es, yo las aterrizo, las metodologías, y las herramientas, con lo que pasa, realmente, en la vida, porque muchas veces, lo que viene en el libro, no viene, no, 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 no sucede, en la vida real, claro, 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 Yolanda, como, todas las personas, viven procesos diferentes, porque nosotros, a veces, pensamos, esta persona, lleva ya 3, 4, 5 años, llorando, a su hijo, que lo perdió, otras personas, duran 6 meses, en toda la experiencia, que usted ha tenido, y en todo lo que usted ha aprendido, ¿cómo se puede manejar, ese duelo, cómo salir de esa fosa, cómo salir de esa tormenta, tan fuerte, que estamos en medio, del desierto, o del mar, donde decimos, no tenemos salida, porque lo que usted dice, es completamente comprensible, o sea, cuando una mamá, pierde su hijo, dentro de la misma, mente humana, no cabe esa posibilidad, ¿no? Que mueran primero, los padres de uno, es algo normal, pero que muera un hijo, primero que uno, y menos a los 17 años, es algo que es inaceptable, ¿cómo salir de ahí? ¿Qué tiene que hacer una persona, para salir de ahí? Ok, lo primero, primero, primero que es pedir ayuda, pedir ayuda profesional, pedir ayuda a los familiares, pedir ayuda a los amigos, pero pedir ayuda, buscar información, si no puedes leer, busca en videos, si no puedes, no puedes ver los videos, busca a una persona, que ya lo haya vivido, y haya salido adelante, el tener enfrente, a una persona, que ya lo vivió, y que ya salió adelante, no te puedo explicar, lo que significa, para unos papás, que ya perdieron un hijo, o para un hermano, porque entonces, tienes a alguien enfrente, donde hay luz, hay fuerza, hay esperanza, y en el mensaje, que manda, es, si tengo remedio, porque uno piensa, al principio del duelo, no tengo remedio, se acabó mi vida, hay gente que me decía, no Yolanda, ya, se acabó tu vida, que decía, que yo no iba a volver a sonreír, porque, una de las principales cualidades, que yo tengo, es mi sonrisa, me río de todo, me da risa todo, el chiste más bobo, me muero de la risa, me lo podrías contar, 50 veces, y 50 veces volví a reír, dejé de sonreír, Cristian, mi sonrisa desapareció, entonces, pedir ayuda, expresar lo que necesito, porque el suponer, que mi mamá tiene, como es, como soy su hija, o la suegra, o la hermana, ya me conocen, saben lo que necesito, eso no existe, no existe la telepatía, tenemos que expresar, en este momento, quiero, quiero hablar, que me escuches, y no me des consejos, en este momento, quiero, que me cuentes, chistes salir, y no hablar del tema, en este momento, solo quiero, que me abraces, y no me digas nada, llévame al cine, distráime, ahorita con la pandemia, pues está muy controlado eso, verdad, pero normalmente, porque, una de las cosas, que aprendí, es que las etapas, del duelo, de Lisa del Kubler, pues bueno, la negación, la ira, la depresión, la aceptación, todo, si, si pasa, pero no pasa, de una manera lineal, es pasa, Cristian, como una montaña rusa, de emociones, en un solo día, te vuelves loca, empiezas a sentir, que tienes, seis personalidades, al mismo tiempo, porque, que pasa, en la noche, no te puedes dormir, tienes insomnio, luego te duermes un rato, y tienes pesadillas, y la pesadilla, la pesadilla recurrente, cuando unos padres, pierden un hijo, o un secuestro, es, que te está pidiendo ayuda, y no lo, y tu cuerpo está paralizado, y no lo puedes mover, y quieres ayudar a tu hijo, y no puedes, esa es la típica pesadilla, que tienen, este, más, bueno, puede haber muchísimas, pero es de las más comunes, te acabas durmiendo, cuatro, cinco de la mañana, y a las siete de la mañana, está el amigo, o el pariente, que como ya se tiene que ir a trabajar, te está hablando a ver cómo amaneciste, cuando tú pasaste una noche con pesadillas, y que no pudiste dormir, y te acabaste durmiendo a las cinco de la mañana, a las ocho de la mañana, estás llorando como Magdalena, a las nueve ya no quieres un abrazo, a las diez ya no quieres gente, empiezas a recibir llamadas y llamadas, y gente, la gente a veces no entiende, a veces hay gente que llega a verte, y quiere que las sirvas, es curioso, es como, sírveme, o sea, en vez de llegar, oye, a ver, ¿qué necesitas? No, 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 hay que atender a la visita, cuando tú vas de visita, a visitar a alguien que perdió un ser querido, no vas a que te tiendan, vas a atender, es como, yo les aconsejo mucho que vayan como veleta, si sabes como veleta, cómo se va moviendo, observa, qué necesita la persona, si tú la ves que la persona no está hablando, a lo mejor es momento de retirarte, o es momento de, vete a descansar, me quedo yo, te limpio la casa, yo creo, Yolanda, que en esos momentos, hay momentos muy difíciles, porque, hay personas que van, porque realmente aprecian la persona, aprecian la familia, pero hay personas también, que van simplemente, por chismosear, por, por, pero fíjate, te das cuenta, es bien fácil darte cuenta, es una línea muy delgadita, cuando la gente va, o cuando la gente te pregunta, por qué, por qué está interesada en ti, pero hay una línea bien delgada, que tú sabes, cuando la persona, lo que quiere es, el chisme, el satisfacer, su curiosidad, del morbo, pero, ¿qué pasó en elevador? Pero, ¿cómo fue? Pero, fíjate, había gente que hasta me preguntaba, cómo había quedado el cuerpo, esas preguntas no se hacen, Cristian, claro, esas preguntas son de lo más cruel, que puede existir, yo me imagino que dentro de uno, la persona inmediatamente aparece el rechazo, y como, váyase de aquí, yo no quiero que esté aquí, claro, pero obviamente vas a reaccionar, de acuerdo, del, en el momento en que te agarren, hay momentos en el que, no quiero hablar del tema, me lastima sobre el tema, podemos cambiar el tema, me gustaría mucho, que me preguntaras mejor, cómo estoy, o qué puedes hacer por mí, más que qué pasó, en el accidente, hay veces que le pones una cara, de, la cara de, pues, no quiero, y hay veces que, que te quedas muda, recuerdo, que hace cuenta que Dani muere el 30, y mi esposo va a trabajar, y se encuentra, pues, a una de las directoras del TEC de Santa Fe, y entonces, a una persona, no era directora, perdón, y, y le pregunta, pues, que cómo le había ido, que cuántos hijos tenía, esa pregunta, tan sencilla, Cristian, no sabes, lo complicada, que se vuelve para unos papás, que te pierden un hijo, explicar, que un hijo se murió, a un extraño, no te puede explicar, lo complicado, que se vuelve, para los papás, y entonces, mi esposo, en palidez, y se queda callado, y no contesta, y la mujer, media agresiva, le dice, bueno, tú, que no me estás escuchando, te estoy preguntando, que cuántos hijos tiene, y ahí mi esposo, levanta la cara, y le dice, es que acabo de perder a mi hijo, hace cinco días, y no sabía cómo contestarte, la mujer, casi se quiere meter, por debajo de la tierra, y llegar a China, obviamente, nunca imaginó, que le iban a contestar eso, sabes, entonces, cuando alguien, te contesta eso, es, quieres hablar del tema, cómo te puedo ayudar, hay algo que te pueda hacer, o prefieres que cambiemos el tema, darle la gama, de, hay que tener mucha sutileza, y sobre todo, la capacidad de escuchar, de acompañar, porque sabes qué pasa, que sigue de ahí, y qué le pasó, y cómo se murió, me explicó, entonces, en vez de preguntar, cómo estás tú, en qué te puedo ayudar, discúlpame, no, no sabía, que estabas pasando, por este trance, qué quieres que hagamos, quieres que cambiamos el tema, te gustaría platicarlo, es muy diferente, me explicó, y eso sucede mucho, pero mucho, con las personas extrañas, y fíjate, una pregunta, que a todo mundo, nos onorgullece, decir cuántos hijos tienes, y no es que no me onorgullezca, es que, no soy capaz, de aceptar todavía, que ha habido un cambio, pero es, es no querer dar explicaciones, a alguien extraño, y estamos todavía, en ese proceso Yolanda, de aceptar, porque hay un cambio profundo, en los sueños, en la vida, en los planes, en todo lo que uno siente, que eso nunca va a suceder, y le preguntan algo como eso, que por supuesto, se hace de manera, sin intención de ningún tipo, pero, pero la reacción es muy fuerte, cómo decir, que ahora no son tantos, sino tantos, y que, cómo explico eso, muy difícil, porque luego llegas a pensar, dices tú, bueno, le digo que tengo una, pero luego entra, y estoy negando al otro, y una mamá, que tiene un hijo que murió, sigue siendo mamá, de ese hijo que se murió, porque se muere el vínculo físico, pero el amor, el lazo que existe, entre una madre y un padre, es infinito Christian, yo voy a ser mamá, de esos dos hijos, por el resto, por el último, hasta el último día, y yo creo que hasta después de la muerte, yo creo que es un amor, tan puro, y tan fuerte, que no creo que ni la muerte, pues te estoy diciendo, sigo queriendo, y sigo amando a mi hijo, a lo mejor hasta con más intensidad, sin tener esa parte física. Claro. Yolanda, usted decía algo muy importante, todo lo que ha dicho es maravilloso, pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, como humanidad, nosotros no nos preparamos, para entender de qué un día vamos a partir, no aceptamos, por supuesto, la pérdida de un hijo, nadie lo va a aceptar, eso es un dolor muy fuerte, pero todos un día nacemos, todos un día vamos a morir, tengamos 50, 40, 20, 10, 6 meses, 50 años, 70 años, qué sé yo, todos un día vamos a morir, y sin embargo, aún, con toda la historia de la humanidad, no hemos entendido esa partecita, que algún día tenemos que trascender. Fíjate Cristian, me acaba de pasar algo, hace como dos meses tembló aquí en México, pero no te puedo explicar, fuertísimo, o sea, mi edificio se movía de un lado para otro, y yo siempre después de que se murió Dani, siempre me escuchabas decir, yo ya no le tengo miedo a la muerte, porque el día que me muera, voy a tener el premio de volver a ver a mi hijo, siempre lo decía. Y así es. Pues empieza Cristian, el edificio así, a moverse, pero agregado de, estaba yo tratando de poner unos pans para salir del edificio, no podía de cómo se movía, salimos, vivo en un departamento en el quinceavo, salimos a la azotea porque no alcanzo, y empiezo, en el momento de la adrenalina no sientes el corazón, en el momento que ya me paro a acabar, que pase el temblor, mira, el corazón se me salía, y ahí entendí algo, no es lo mismo pensar en la muerte, que tenerla enfrente. Claro. Claro que no me quiero morir, claro que quiero vivir, quiero sonreír, quiero ser feliz. Claro. El día que me toque, qué padre, porque lo voy a ver, pero qué padre que hoy estoy viva. Es una venencia. Qué padre que hoy puedo abrazar a mi otra hija, qué padre que hoy puedo estar contigo, y decirle a esa gente, que el duelo de un hijo sí termina, que son creencias limitantes, y te voy a explicar por qué sí termina. El duelo se vive en todas las etapas, como te digo, como montaña rusa, y el duelo y el dolor empiezan a trabajar paralelamente. Imagínate que son dos fichitas, y que empiezan a trabajar paralelamente. El duelo con todas sus etapas, y el dolor con un dolorómetro, del uno al diez, donde ese dolorómetro es nada más tuyo, porque es subjetivo. Tú me puedes decir que estás en un dolor de intenso de diez, porque chocaste y perdiste un carro, y yo te puedo decir que estoy en diez porque perdí un hijo, y los dos son válidos, los dolores, porque es tu dolor y es mi dolor. Entonces, mi dolorómetro no se puede comparar con el de nadie, es nada más para saber en qué grado de intensidad, y que veas qué puedes hacer al respecto. Entonces, obviamente empieza en diez, y todas las etapas, y vas caminando, y vas caminando, hasta que llegas a la aceptación de que la parte física se fue. Yo acepto que mi hijo no está físicamente. Yo acepto que no lo voy a volver a abrazar, ni a besar, ni a oler, ni a estar sentado en ninguna Navidad, en ningún cumpleaños. Pero también sé que los recuerdos que tengo con él, que los nueve meses que yo lo llevé en mi vientre, nadie me los va a quitar, y que el amor que siento por él, nadie me los va a quitar. Y entonces el dolor, yo voy adquiriendo herramientas, lo voy sacando, y se convierte en un pequeño compañerito, que en el dolorómetro se queda a veces en uno o en dos, y te puedo decir que a veces yo estoy en cero. Hay días, hasta meses ahorita, que ya es en cero, que hay olores, que hay situaciones, una persona, hay engramas en el cerebro. El engrama en el cerebro lo que significa es, cuando se vive un evento muy traumático, es como si fuera una grapa en el cerebro, que el olor, la foto, la música, lo que sucedió alrededor de ese momento quedan claras. Te detona. Sí. Pero entonces es, ok, me doy permiso, lo tengo que vivir, lloro lo que tenga que llorar, y utilizo mis herramientas, escribir y quemar, escribir todo el dolor, y cuando escribas puedes mentar mal. O sea, las herramientas son poder dejar salir todo lo que tengo dentro. ¡Sácalo! Todo mi sentimiento, gritar, llorar, todo, sacar todo lo que tengo dentro. Y quemarlo. Se llama EQ, esa herramienta. Y quemarlo. Y, a lo mejor, es que con la primera, gente que me va a decir, es que con la primera carta no sal, no, pero a lo mejor a la 1455, si baja el dolor. Claro. No te rindas. Síguele, escríbele, y escríbele. Salte a caminar, cuando el dolor esté en 10, salte a caminar, respira, toma agua helada, porque el agua helada, lo que hace es que conecta, cuando estás en crisis, te acelera el corazón, el sistema parasimpático, lo que hace es, activa el simpático, que es donde baja la ansiedad, agua fría, háblale a una amiga, pide un abrazo, escucha una música, porque también eso, dependiendo, la música, utilízala a tu favor. Hay música que te ayuda a sacar el dolor, hay música que te eleva, hay música que te ayuda a concentrarte, entonces, utiliza la música adecuada, para poder sacarte de esa ansiedad. Claro. Claro. Si traes el dolor atorado, que no lo puedes salir, entonces pon tu música, donde pueda salir el dolor, si ya traes el dolor desbordado, pon música que te eleve el alma, ¿me explico? Sí. Entonces es o llorar y llorar y llorar y llorar y decir, tiene que salir. El resistirte al dolor, a la tristeza, a la ansiedad, la multiplica. ¿Hace cuenta que es un monstruo que le estás dando de comer? La resistencia a aceptar que hay una realidad. Entre más me resisto a aceptar, más sufrimiento tengo. Ahora, la tristeza, Cristian, el dolor, la ansiedad, es para que tu cuerpo, tú sí que entienda lo que está transitando. Es para detenerte y sentir el dolor. El dolor lo tienes que gestionar, que sentir. Entre más se va a dar las, lo quieras tapar. ¿Qué pasa? Hay gente que lo tapa, y lo tapa, y lo tapa, y aquí no pasó nada, porque hay familias de aquí no pasó nada. ¿Y sabes qué pasa eso? Que lo vas enterrando, va pasando el tiempo, y en alguna etapa de tu vida, donde sucede algo crítico, otro duelo, o un accidente, y entonces se te va a multiplicar, porque es el nuevo, más los anteriores que no resolviste. Claro. Entonces, cuando yo me, cuando yo me, mi hijo fallece, el psiquiatra me decía, Yolanda, trata de que no, no, no te quiero dar medicamento, hasta el año, porque tapas el duelo, y tapas el dolor. El dolor hay que gestionarlo, y me decía el psiquiatra, si te, si te medicamos, tapamos. Claro, la isla de la realidad. Claro. Claro, eso nada más un especialista, y obviamente, si, si hay pensamientos suicidas, eso, eso, el especialista te lo tiene que decir, no cualquier persona. Mi querida Yolanda, vamos a tener una segunda conversación, porque hablar con ustedes se aprende mucho, más que una persona que ha pasado por todos los procesos, por todas las vivencias, pero también acompañada de todo el conocimiento, y toda la formación que ella ha tenido, que indudablemente, a todos nos ayuda, nos sirve, y ese es el fin, parte del propósito que tengo en este canal, Yolanda, de poder servir de puente. Las veces que quieras. Claro que sí, vamos, y esa invitación va a ser, lo más pronto posible, para que tocamos un tema, que se lo voy a dejar, ahí en el tinterillo, para que lo vaya pensando. Viene la época de diciembre, Yolanda. ¿Qué hacer en las fechas difíciles? ¿Cómo pasar el primer diciembre, sin ese ser que tan tomado? Llámese hijo, llámese mamá, llámese esposo, como se llame. Entonces, ahí ya le dejo, ahí ya le dejo ese temita, para que lo conversemos, porque viene un mes, que para muchos es de profunda alegría, para muchos también es de profunda tristeza, una interpretación diferente, producto de los sucesos que cada uno ha vivido. Yolanda, mil gracias. Hay muchas herramientas, Cristian. Bueno, vamos a trabajar. Hay muchas herramientas, que con mucho gusto voy a compartir. Las vamos a necesitar, y esa invitación se la hago, y ahora ya tendremos el momento, de concretar todo, para que usted nos acompañe, y nos ayude a vivir, ese mes, de una mejor manera. Muchísimas gracias, mi querida amiga. Por supuesto. Gracias, gracias. El abrazo mariposa, este abrazo mariposa, ayuda a conectar los dos cerebros, dándoles, este me lo enseñó, un tanatólogo, Jorge Montoya, este es un abrazo mariposa, donde te das un apapacho, y estás conectando los dos hemisferios, que es lo más importante, conectar los dos hemisferios, en el duelo. Claro. Entonces, un abrazo mariposa, para todas las personas, que están pasando, por un momento delicado, que están pasando, por un ser querido, que están viviendo, un duelo virtual, donde los rituales, no se están podiendo llevar a cabo, como acostumbramos, sino virtualmente. Entonces, un abrazo, para todos ustedes, y el 911 del alma, la comunidad 911 del alma, siempre estará con los brazos abiertos, para poder apoyarlos. Muchas gracias, Yolanda. Aquí abajo, le voy a dejar a todos ustedes la descripción, donde pueden contactar a Yolanda, para que vayan a sus redes sociales, para que la conozcan, porque está haciendo un trabajo muy lindo, de ayuda y de servicio, y yo creo que todos podemos, aprovechar esa experiencia, y todo su conocimiento, para que cada uno, vayamos viviendo de una mejor manera. A todos ustedes, muchísimas gracias, mil gracias por acompañarnos, y recuerden, hagan de cada día de su vida, el mejor día de sus vidas. Un abrazo para todos.